La dirigente estatal del HOMPRI, Anabel Poce Calderón, tomó protesta a la nueva directiva de IMEI municipal y distrital, la cual será encabezada por la contadora María Antonia García y la doctora Minerva Montoya Rojas. La líderesa de las mujeres en Veracruz reconoció la capacidad y el trabajo político de la regidora priista y excandidata a la Diputación Federal Minerva Montoya Rojas, a quien destacó como un agente luchador y capaz. El Sagnón Manolios, en donde se efectuó la toma de protesta, fue insuficiente para albergar a miles de mujeres priistas de las colonias de mercados y demás sectores, que concurrieron para apoyar a sus nuevas representantes en el distrito. Asistió como invitado especial a la toma de protesta. Él ha banderado a la Diputación Federal en el distrito número 11, Iván Gilman Chapoy, en compañía de su compañera de fórmula, Angélica Carmona Jurado, además de su esposa, Mónica Robles de Gilman. En el presidium estuvieron además el delegado estatal del PRI, Martín Gracia Sánchez, Alfredo Joan Jiménez, líder de la sección 11, Yara Longoria, dirigente del PRI, Gloria Corrales de Osorio, presidenta del DIF, y el alcalde Marcelo Montiel. Ahí mismo asistieron para respaldar a las nuevas dirigentes de ONPRI, los líderes sindicales del sector obrero, campesino y popular, que integran el Partido Revolucionario Institucional en Coaxiacualcos. Ponce Calderón y Logoria Santos se mostraron contentas porque en la fórmula del distrito número 11 se dio la equidad de género a nombrarse como suplente a la señora Angélica Carmona Jurado.